Es la historia de un niño escocés que, bueno, ha convulsionado a todo el Reino Unido, se han hecho documentales, habíamos escuchado cosas parecidas, pero nunca en Europa. Es la historia de un niño que parece ser la reencarnación de otro que vivió hace más de 60 años en una localidad más o menos cercana, aunque nunca visitada por este pequeño que ahora en la actualidad tiene 6 años. Se trata de Cameron McCauley. Este niño, desde que tenía apenas 2 años, desde que empezaba a hablar, no hacía más que repetir el nombre de una localidad en la que, por supuesto, nunca habían estado ni él ni nadie de su familia. Este niño. Este niño. Se llama Barra, la isla de Barra, y está como a unos 200 kilómetros de donde vive él, de Glasgow. Este niño empezó a decir que en esa isla, en Barra, tenía una familia, hablaba también de un coche, hablaba de un perro blanco y negro con el que jugaba, de unos hermanos con los que estaba en la playa haciendo juegos normales en los niños, con el agua, con la arena, castillos de arena. Pero esto casi nada más empezó a hablar, este niño. Esto cuando tenía 2 años. La madre en un principio piensa que son cosas de niños, hasta que ya desde la guardería los profesores comienzan a llamar la atención a la madre porque dice que cuando empieza a recordar a esa otra familia, el niño se pone muy triste, incluso cae en depresiones infantiles, es investigado y es analizado por diversos psicólogos. Todos llegan a la conclusión de que se trata de un niño completamente normal, tal vez que tiene una imaginación muy grande para su edad. Pero la madre no estaba conforme con los informes que le daban los especialistas. El niño seguía hablando instintivamente e insistentemente de esa isla y de su otra familia. Isla de Barra. Isla de Barra. Hablaba además de que su madre, que aquí lo vemos con ella, se llevaría muy bien con su otra madre, que era una mujer con el pelo muy largo, que jugaba mucho con los niños, hablaba mucho de su casa, de su antigua casa. La describía, de alguna forma. La describía. Incluso, fíjate, hay imágenes, Iker, del niño describiendo esa casa. Tenemos a Cameron Macauley diciéndonos cómo era esa casa en la que vivió supuestamente en otra vida. Vamos a verlo. Pues fíjate, eso era lo que decía, esa casa blanca. Además, él aseguraba que desde la ventana de su dormitorio se podía ver perfectamente cómo los aviones aterrizaban en la playa, cómo aterrizaban en la arena. Son detalles tan precisos, ¿no es la visión de un campo? Y le decía a su madre que cuando fuera a Navarra a visitar su casa, que le enseñaría el escondrijo que tenían los niños para salir a la playa. Al parecer un escondrijo secreto, una especie de puerta secreta que tanto él como sus hermanos utilizaban para escaparse e irse a jugar a esa playa que tenía justo delante de su casa. Pues bien, todo quedaba ahí, pero la madre seguía muy preocupada porque este niño un día se levantaba, no hacía más que hablar de su otra familia, empezaba a llorar, caía en unos estados depresivos muy grandes. Y entonces deciden ir a ver a Jim Tucker. Jim Tucker es un profesor de la Universidad de Virginia que ha creado un departamento, solamente un departamento, para estudiar a estos niños que parecen tener vidas pasadas. Y han recogido más de 2.500 casos, Iker, en lo que lleva abierto ese departamento. Y cuando se entrevista con este niño, cuando se entrevista con Cameron, la verdad es que hay una conversación entre ellos que si quieres pasamos a oír porque es muy interesante. Empieza a recordar esa otra vida delante de un especialista que está analizando en el momento todo lo que le está diciendo al niño. ¿Y tenemos el documento? Tenemos el documento. Ahí va. Lo que puedes decirte de la casa que te salió en, ¿eh? ¿Y en la casa que sí le parió? ¿Cómo hay historias? ¿Eres solo una una ola? ¿O es más de una? Una mía. ¿Eres? ¿Eres? ¿Eres. 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 Después de esa entrevista a Jim Tucker, el especialista decide que lo mejor va a ser acercarse hasta la isla de Barra para que este niño in situ, en el lugar de donde dice venir, pues empiece a ver ese entorno que ha vivido en una época pasada para ver si reconoce los lugares, para ver si encuentra esa casa e incluso para ver si pueden dar con la familia porque él dice que es la familia Robertson, se acuerda de su padre, Sean Robertson, así le llama además dice que ha muerto en un extraño accidente, como atropellado por algún coche o algo así Cogen una avioneta, él da el nombre, el niño da el nombre Oye, nunca he escuchado un caso con tantos detalles, si todo esto se comprueba al final que es perílico Cogen una avioneta, tanto él como su hermano, su madre y el especialista Jim Tucker viajan hasta la isla de Barra y cuando se encuentran en la avioneta todavía a punto de aterrizar, el niño desde la ventanilla mirando a la playa decía ¿Habéis visto cómo es la playa que os describí? ¿Habéis visto cómo los aviones verdaderamente aterrizan en la playa? Esta es mi playa Justamente esa era la playa donde él veía que aterrizaban los aviones Recordemos que nunca había estado este niño de seis años en la actualidad en esa localidad O sea que, recolocando los datos, porque creo que es impresionante Con dos años se empieza a recordar repentinamente cuando empieza su don para el habla Esa familia, esos detalles se van incrementando, son cuatro años, imagino, claro, la madre angustiada Y a los seis se produce el viaje En el viaje todo empieza a encajar y ese niño evidentemente nunca ha abandonado Glasgow Nunca, nunca había salido de Glasgow Nunca, ni él ni nadie de su familia había visitado la isla de Barra Llegan a esta isla, intentan identificar al historiador para ver si les puede dar alguna pista sobre la familia Robertson Sobre si de verdad existía una familia Robertson que habitaba en una casa blanca Que estaba justamente encima de la playa, en frente de la playa El historiador en un primer momento les dice que él no recuerda nada Que allí son muy pocos, que se conocen todos y que es prácticamente imposible Que sí que hay varios Robertson, pero ninguno coincide con la descripción que le están dando de esa familia Hasta que al día siguiente de estar en la isla Vuelve a llamar y dice que efectivamente Hace 60 años había una familia Robertson que alquilaba una villa en la playa Una casita de una sola altura, tal y como había dicho el niño Con tres baños, tal y como había descrito el niño Que se acordaban los vecinos del pueblo que tenían un coche y un perro blanco y negro Y les dice dónde está la casa A los adultos, a la madre y al psicólogo, al especialista Pero el niño cuando van en el coche reconoce perfectamente cuál es la casa donde al parecer habitó en otra vida Además fíjate Iker En los años 40 Sí, es una expresión que se le ve al niño con la alegría que había llegado a la isla Le cambia totalmente y al ver la casa ya pues deshabitada y que no estaba como cuando en teoría él vive allí Pues se entristece de una forma tremenda Así que ellos pasamos a ver las imágenes y cómo se introducen en la casa Y él empieza a reconocer cada uno de los rincones Estoy seguro que todos estamos deseando verlo ¿Verdad? ¿Bland? ¿Qué es eso? ¿Has tido de la casa? ¿iani de nada? ¿No le haces bien? ¿Es algo que os preocupes? ¿Por qué? ¿Es preocupes? Nunca se está bien ¿Ya? ¿No? No? No, no. No es bien ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Wow! ¿Estás bien? Conocía cada una de las grietas, cada una de las puertas, cada uno de los baños. Recordaba cuál era su cuarto, desde el cual se sigue viendo cómo aterrizan los aviones, desde el cual él veía jugar a sus hermanos en la playa. Pero tenía que continuar la investigación. Vuelven a Glasgow, ya la madre se queda un poco más tranquila porque el niño parece que ha cumplido un deseo que tenía desde que nació. El volver a un lugar de donde él, al parecer, había salido hacía más de 60 años. Fíjate, Iker. Cuando vuelven a Glasgow se ponen en contacto con una especialista en genealogías que llega a dar con una tal Gillian Robertson. Esta Gillian Robertson es la única familia que queda de esos Robertson que durante 20 años veranearon en esta localidad, en Barra y en esa misma casa. Y empieza a enseñarles fotografías. Y esas fotografías coinciden. Esas fotografías muestran un perro blanco y negro. Ahí lo estamos viendo. Y muestran también el coche negro del que hablaba el niño. Y la misma casa donde había enveraneado y que él había reconocido perfectamente. Ahora, lo que no coincide es un solo dato. Ella no conocía a ningún Sean Robertson y menos que hubiera muerto atropellado. Ese es el único dato que no coincide con todo el relato de este niño. Dato importante. Dato muy importante. Pero claro, ante todo el resto de datos, ¿cómo se quedan? Habíamos conocido casos parecidos, y los hemos contado aquí con especialistas, que ocurrían sobre todo en países donde la religión, por ejemplo en el budismo, el hinduismo, donde había una especie como de conexión amable con el asunto de haber vivido otras vidas. Pero claro, en Europa, en el Reino Unido, en Escocia, es un caso que ha dado la vuelta al mundo, que está ahora, e incluso la BBC ha hecho varios programas. Hay un documental sobre la historia de este niño. Impresionante, es poco. Claro, ¿él quién podría ser? ¿Hay algún niño o algún miembro de esa familia de los Robertson que, digámoslo así, podría ser él? Sí, podría ser cualquiera de los niños. Incluso hay fotografías... Había varios niños. Había varios niños. Porque él recuerda, se recuerda él mismo jugando de pequeño con sus hermanos. Y efectivamente, esa familia es que tenía tres niños. ¿Podía ser uno de esos niños? Al parecer, podía ser porque murieron todos. Después de 60 años, nació este niño. Ahí le estamos viendo a Cameron. Han titulado el especial de la BBC como una persona excepcional. Como desde los dos años recordemos, él habla de otra vida. Habla de otra familia, de otra casa, de muchos recuerdos en la playa, lo que hacían, rituales que seguían en la misma casa, las cenas, las comidas. Conoce ese lugar, la tristeza le invade por completo porque lo ve deshabitado y ve que nadie de esa familia que ha tenido antes ya existe. Tan solo queda él que ha vuelto a renacer, en teoría, en la reencarnación de este niño. Cameron, y una cosa, Iker, para terminar. Nunca habla de la muerte. Solamente, una vez, le comentó a un amigo suyo, no pasa nada porque te mueras. Volverás a renacer. ¿Qué es todo esto? La fantasía de un muchacho, la fantasía puede luego encajar perfectamente como una carambola con estos datos tan precisos. Ustedes deben opinar. El caso se está estudiando ahora mismo y es una conmoción. Queríamos traerlo como muestra de que esto de vez en cuando ocurre. Un fallo en nuestro sistema o una conexión con otro tiempo que realmente vivimos. El asunto es tan fascinante que todas las posibilidades quedan abiertas. Los psiquiatras tendrán una explicación. Los psicólogos tendrán la suya. Los más crédulos en la espiritualidad tendrán también otra perfectamente posible. Y nosotros simplemente, como ustedes ahora, nos quedamos boquiabiertos. Es el caso que está ahora mismo ocupando las investigaciones científicas. Este niño. La historia de la otra vida de un niño. Impresionante. Dios. .